Seguro que es por aquí, Zeek Junior Uy, Zeek Junior ¿Qué te pasa? A ver, hay que encontrar el templo de los lobos, pero Yo ahora mismo no veo ningún templo Y estamos en una montaña altísima A la que me has hecho subir Con lo fácil que es rodear una montaña, tú me haces subir Y ahora toca bajar Y no me quiero hacer daño, ¿sabes? Aunque ahora estoy en modo hombre lobo ¡Chuu! ¡Ay, ay, ay! Vale A ver, Zeek Junior, vente conmigo Vamos a buscar el templo ¡Queda mucho! Uy, cuidado, Zeek Junior, cuidado No te habrán muerto, ¿no? Ah, está vivo, está vivo Qué susto, no lo veía Venga, Zeek Junior, necesitas carne Toma carne Toma carne, toma carne Toma carne Ala, alimentado que estás Vamos, Zeek Junior Vale 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 Uff Cuidado, Zeek Junior, cuidado Voy a bajar así rápido Eh, veo algo No será eso, el templo de los lobos, ¿no? Porque ahí de templo no queda nada Solo son unas ruinas ¿Cómo? Uy Va a desaparecer Oh ¿Qué hace aquí un ogro? Bueno Adiós, ogro A ver Aquí hay otro Está lleno de ogros Un cerdo Otro orgo Orgo Otro ogro Dos cerdos más Y Aquí hay unas ruinas Oh, pero mira Si hay Como hombres lobo, ¿no? Mira Un hombre lobo Y sus dos lobos Son como nosotros, ¿eh? Zeek Junior Son como nosotros Uy, qué bonito que eres Zeek Junior A ver Vamos Vamos aquí Esta no será la entrada, ¿no? Sí lo es Vale, entonces Lo siento Zeek Junior Pero Creo que tú no deberías entrar Ya Ya pasé mucha pena por ti La última vez Voy a ir yo solo, ¿vale? Ahora vuelvo Mato Mato a los vampiros Y vuelvo ¿Vale? Nos vemos Zeek Junior Adiós A ti también Esto no tiene pinta de templo Sinceramente Buah Por aquí no puedo pasar, ¿no? No Vale Por aquí Uy, mira Puedo subir por ahí Aquí hay un hueco Uy, 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 uy ¿Estos son murciélagos o vampiros? Porque los vampiros Se pueden transformar en murciélagos Bueno, yo por si acaso Tú vas a morir Vale Queda uno, queda uno Vale Creo que ya no queda ninguno Vamos abajo Eh No, no, no Uy 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 Otro murciélago Eh, eh No, no, no Vale, vale Uy, me ha dado el lana de murciélago Esto yo no lo quiero Vale, vale, vale Aquí hay más murciélagos Uy No, no, no Uy Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Uno a uno, ¿vale? Mira, mira Ahí viene otro Venga Toma Son súper rápidos Los vampiros, ¿eh? Eh, escucho otro murciélago Eh, eh Fuera, fuera, fuera Pues aquí no hay ningún murciélago Pero lo escucho Lo escucho mucho Pero no lo veo A ver Eh, murciélago Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tú mueres Vale Uf, habían atrapado a los lobos Hola, chicos Ya podéis salir Bueno, esperad Antes a que Aquí Mate a los vampiros A ver Gracias, Wolf Eres el mejor De nada De nada, tranquilo Es lo que hay que hacer Todos somos hombres lobo aquí O lobos O hombres Bueno, hombres no Hombres no hay ninguno Tú Pero, maldito vampiro Ahora Es que se ha olvidado Que lo puedo lanzar Uf Vale Y aquí Uf Vale Eh, yo, yo, yo Más cuidado conmigo, eh Uy Siento haberos matado en Cuando estabais en el váter En vuestro momento De tranquilidad Pero bueno Vale Vampiros Moritos O murciélagos Me da igual Vosotros se atrapáis A los lobos Y a los hombres lobo Pues yo atraparé A los vampiros Y a los murciélagos Ala Esto no lo quiero Y uf Caca de murciélago Fuera Uh Eh Pero ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué margen oscura es esa? Tiene mala pinta esto Tiene mala pinta esto A ver Uf, mira, más gana de murciélago Qué asco Fuera, fuera, fuera Vale ¿Qué, qué, qué, qué? No mueren, tío ¿Y yo no puedo subir hasta ahí? He perdido mis armas ahora Y mira, ahí hay dos murciélagos A ver Me puedo llevar el váter, me llevo el váter Con esto me bastará Tú, 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 tú Chicos, viene la técnica Del váter Uf, pum, 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 pum Eh, se han muerto Bueno, voy a recoger mis armas ¿Habéis visto la técnica del váter? Pues Como que se han muerto los solos, ¿no? O son los dos murciélagos que había ahí Claro, porque aquí faltan dos vampiros Pero ahí Había dos murciélagos Que antes no estaban ¿Eh? Venga, fuera, fuera Que de minuís Claro, han visto que se han quedado solos Y se han transformado en murciélagos para huir Qué típico de los vampiros, ¿eh? Vale Y ahora vamos a ver que Según el templo ¿Eh? He escuchado otro murciélago Ajá Vale, vale, vale Según los Según Zig Junior El El templo De los hombres lobo y de los lobos Había Se podía saber Cómo volver a casa Así que vamos Vamos a ver qué pone Wolf Eres un lobo alfa Tus manadas son las más poderosas Para volver a casa Solo debes lanzarte Al volcán De lava azul Camina hacia adelante Para salir del templo ¿Cómo que camina hacia adelante? Pero Me voy a caer Oh En la lava ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Acabas de matar a un vampiro? ¡Uy! Pero Paso a pensar De los que Vampiros no existen Al que hay aquí Una orden entera ¡Uy! Ayúdame Zig Junior Ah Espera, espera, espera Vamos Ahora Ya puedes ayudarme Vamos, 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 vamos Vamos Zig Junior A por ellos Muy bien Zig Junior Vamos, vamos, vamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno gigante! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Madre mía, pero Si aquí hay 20.000 vampiros Por suerte mueren como palomitas Con mi Bueno, mueren como moscas Caen como moscas Con Con una estaca de madera La próxima vez traeré ajo Y así los mato a todos de una Vale ¿Y este qué pasa? ¿No muere o qué? Vamos a por los otros primero ¿Dónde está Zig Junior? Vale Tú ataca a este Zig Junior Aquí hay muchos Aquí hay muchos ¡Uuuh! ¿Eh? Se me ha roto La espada ¡Eh, no! No le A mi Zig Junior menos, ¿eh? Vamos a Zig Junior Vale, vale Ahí hay más Ahí hay Vamos, vamos, vamos Muy bien Zig Junior, muy bien A Zig Junior No le pegue este dicho Muere, 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 muere ¡Uuuh! Le rusheo, le rusheo Vamos, vamos, ¿eh? Pero este Nunca muere o qué, ¿eh? Venga, venga, venga Bueno Tú encárgate de este Zig Junior Bueno, no, 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 no ¡Uuuh! No muere Ahora Uf Toma, toma comida Zig Junior Toma, toma, toma Toda para ti Vamos, vamos, vamos Que hay más Hay más vampiros que matar ¡Chu, chu, chu, chu! Vale, vale, vale ¡Uuuh! ¿Qué hay? Nada importante por lo visto Pero Venga, venga Que vengan, que vengan, que vengan No sabes la que les espera Vamos, Zig Junior Tú puedes Mátales, mátales Zig Junior Tú puedes Bien hecho Zig Junior Vamos a por los demás Tú, 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 tú Vale Vale, mi espada, mi espada, mi espada Quiero tener tres por lo menos Vale Uf, la nieve se está quitando Soy yo Que me estoy pensando O lo estoy rompiendo sin querer No, no lo estoy rompiendo sin querer No sé qué pasa, sinceramente A ver Viene más, viene más, viene... Toma Toma Oh Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Ya quedan pocos, ¿no? Wow Pocos, dice Wow Soy un mogollón Algún día nos quedaremos sin madera Y entonces ya no podremos Matar a los vampiros tan fácilmente No, no Uf Zig Junior Oh Qué susto me has dado Que vayamos a por ellos Vale, vamos a por ellos Uy, aún quedan, aún quedan Pensaba que solo quedaban tres, pero no Bien hecho, Zig Junior Me encanta como disputas estas batallas Vamos Aquí hay un mogollón aún No, no, no No, no, no No es el momento Vale, vale Creo que ya está, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Parece que está Bueno, hemos matado a todos los que han venido a por nosotros Pero si estos son los que nos han atacado Debe de haber un mogollón más en la base de los vampiros Bueno Por ahora yo creo que deberíamos hacer una fiesta, ¿no crees? Zig Junior Sí, eso crees Vale Pues deberíamos hacer una fiesta Y invitar a todos los hombres lobo que hemos conocido Así que bueno, chicos Nos vemos En la Fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!